Te amo Renata Eres el sueño que me hace despertar La razón por la que quiero amar Te amo Renata, sin final Eres mi sol, mi cielo, mi cristal Por ti mi corazón late en tu compás Te amo Renata y cada paso más Te amo Renata Te amo Renata Tu perfume es mi brisa en el día Tu amor mi refugio, mi alegría Cada palabra tuya es un verso Cada beso un universo Eres la flor en mi jardín secreto Mi estrella en el cielo perfecto Con cada gesto me hace soñar Te amo Renata, te quiero amar Te amo Renata, sin final Eres mi sol, mi cielo, mi cristal Por ti mi corazón late a tu compás Te amo Renata y cada paso más Te amo Renata 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 Si el tiempo se detiene Y las estrellas se apagan Tu amor será mi guía Te amo Renata Te amo Renata Te amo Renata Te amo Renata Sin final Eres mi sol, mi cielo, mi cristal Por ti mi corazón late a tu compás Te amo Renata en cada paso más Te amo Renata 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 Mi razón de vivir Contigo siempre quiero existir Te amo Renata, mi eterna flor Contigo soy feliz Contigo soy feliz Mi gran amor Te amo Renata 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 Te amo Renata